Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, José Luis Porce, el diputado, que va a estar hablando con nosotros, conversando ya en unos instantes, lo tenemos en pantalla, para hablar sobre el tema de la aprobación de la Ley 342, del Plan de Desarrollo Económico Social, cómo afecta a la autonomía, la Ley 386, que nuevamente además se moviliza a varios sectores del país. Ya se han anunciado varias movilizaciones, así que vamos a hablar sobre estos temas con nuestro invitado. Diputado, muy buenas tardes, un gusto tenerlo nuevamente en el programa. Buenas tardes, Lilianito, un gusto estar en tu programa, también un saludo a Rodrigo, y bueno, estamos aquí para hacer algunas explicaciones y o sugerencias a nuestra comunidad. Bueno, a ver, seguramente has visto vos en las noticias o conoces, estás en el ámbito político, esta convocatoria a un paro indefinido, el día lunes, entiendo que son varios sectores, algunos gremiales, otros informales, también el Comité Cívico de Santa Cruz, que están llamando a esta convocatoria para un paro indefinido a partir del día lunes 8. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo están viendo ustedes este tema desde la oposición? Bueno, Rodrigo, esta manifestación nace de la sociedad civil, a raíz del atropello que tiene el MAS en aprobar leyes que primero no son en beneficio de la población, segundo, no han sido socializadas, y han sido aprobadas finalmente simplemente por el rodillo parlamentario que ellos tienen tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Nos resulta muy difícil nosotros hacerles entender que están equivocados, pero por supuesto ellos traen los proyectos de ley como paquetes y salen así. No aceptan sugerencias y o modificaciones de ninguna naturaleza, y esta actitud también se refleja en la Ley 342, que ha sido aprobada en la madrugada del jueves de la semana pasada, en la Cámara de Diputados, y ayer en la madrugada, porque empezaron a sesionar antes ayer, en la Cámara de Senadores. O sea, esto ahora ya va al Ejecutivo para que el presidente en su momento la publique, pero este proyecto de ley de la 342, que es supuestamente de reconstruir la economía con sustitución de importaciones e industrialización, igual es una copia mal hecha del Plan 2025, de la Agenda 2025. Y digo mal hecha porque tiene cosas intrínsecas que no guardan la realidad, se convierten en una especie de una utopía. Y en otros es un engaño total porque es una ilusión en que nos pretenden sumergir a los bolivianos, y puedo poner dos, tres o cuatro ejemplos para que la población se dé cuenta más o menos hacia qué apunta esta ley. No, pero, a ver, yendo parte por parte, la Ley 1386, a ver, explícanos un poquito en qué consiste, qué es el motivo por el cual algunos sectores están llamando al paro indefinido el día lunes. Es la ley que pretende combatir las ganancias ilícitas, pero en nombre de combatir las ganancias ilícitas, que el nombre tiene muy bien, está apuntando absolutamente a todas las personas. O sea, si una persona que está, que aparentemente, o por denuncia, ha hecho manejo de fondos que no son regulares, es investigado. Puede investigar sus cuentas, pueden hacer este condilamiento de sus cuentas, pueden hacer retención de sus cuentas. Pero, a ver, aquí, aquí, aquí tengo una confusión, o quiero que la gente diferencie muy bien, porque me da la impresión que esta era, lo que me estás hablando, la ley que se iba a aprobar, que ya había sido aprobada, creo, en diputados, la ley de legitimación contra la 218, y que fue retirada por el gobierno. Es decir, entonces, ¿cuál es la diferencia entre esa ley que fue retirada por el gobierno y esta otra, que está aprobada? Pero, bueno, hay varios sectores que están pidiendo que se derogue. Esta, la 1356, es una especie de ley madre, de la cual van derivando unas y otras, para que el gobierno tenga específicamente las acciones que va a tomar en materia de económica, política, social, tributaria, para que pueda tener el control absoluto de todas las actividades económicas del país. Y también es la última, la 342, también es la ley que se deriva de la ley madre de la 1356, que es la elaboración de los presupuestos y el sometimiento de los presupuestos al Ministerio de Planificación. Es un paquete de medidas, Rodrigo, que lo que pretende es confundir primero a la población y tener el control absoluto. Y eso va, además, atentando contra las autonomías, tanto regionales como las universitarias, que eso es mucho más peligroso todavía. Ahora, esta ley, la otra ley que nos mencionabas, entonces, es la del Plan de Desarrollo Económico y Social. Sí, evidentemente. Esta ley, que ha sido aprobada, bueno, la sesión empezó el día miércoles en la Cámara de Diputados y concluyó el jueves en la madrugada. E inmediatamente pasó a la Cámara de Senadores y este lunes aprobaron la Cámara de Senadores, iniciaron el debate y ayer martes, feriado en la madrugada, también la aprobaron. Pero esta ley, ¿qué es lo que pretende? Que todos los presupuestos sean sometidos al plan, al Ministerio de Planificación. Pero, además, incluye a las ETAs, a las entidades territoriales autónomas, como son los municipios, las gobernaciones, y puntualmente también habla de las universidades, violando lo que la Constitución Política del Estado establece, que se respetan las autonomías. ¿Qué va a suceder con esto? Que nuestros presupuestos regionales, en este caso como tarifa, de los municipios, de la gobernación, de las subgobernaciones, y de la universidad, sean sometidas a consideración del Ministerio de Planificación. Posteriormente, el Ministerio de Planificación tiene o va a tener la libertad, de acuerdo a la ley 777, de modificar y o hacer los ajustes que ellos crean conveniente. Entonces, van a manejar los próximos años toda la economía nacional, simplemente con decreto, ya no necesitan ninguna ley más que les ampare o les apruebe el Congreso. Y con decretos, es prácticamente tener un gobierno dictatorial que no tiene que consultar a nadie. Se reúne el gabinete, emite un decreto de desconveniencia o a sus intereses, y lo promulga, y es, digamos, sometido al ámbito nacional para que se ejecute simplemente. Y reitero, esto es un atentado contra las autonomías y fundamentalmente contra la autonomía universitaria. Pero es una copia mal hecha, reitero, del plan de la Agenda 2025, porque voy a citar dos ejemplos, nada más, o tres o cuatro, digamos. Uno de los ejemplos que decía la Agenda 2025 es que el año 2025 Bolivia iba a guardar en un museo el arado egipcio que utilizan nuestros agricultores en el campo con la Junta de Bueyes. Cosa que no va a ser, no sabemos por cuántos años más, tendría que ser una inversión tan grande para tecnificar, para dotar de tractores, insumos químicos, asistencia técnica. Eso no va a pasar en cuatro años. Segundo, también decía que hacia el 2025 Bolivia iba a tener la independencia de financiamiento externo. Nuestra deuda externa en este momento no solamente es externa, Rodrigo Lelénitas, una deuda eterna que está sobre los 12 mil millones de dólares. Y un tercer ejemplo que puedo citar es que ya como tarijeños sí, no nos pueden tomar el pelo, no nos pueden tomar de tontos y dicen que hacia el 2025 Bolivia va a estar produciendo 46 millones de pies cúbicos diarios, 46.2, redondemoslo a 46, en este momento estamos produciendo entre 43 y 44, o sea que van a pasar cuatro años, se van a hacer inversiones cuantiosas en materia de exploración, explotación de hidrocarburos y solamente vamos a aumentar dos millones de pies cúbicos diarios, eso es una barbaridad. Es como decir, un grifo de agua tiene tantos litros por segundo y dentro de cinco años va a aumentar uno o dos litros más, eso no significa un alivio para el país, al contrario, significa un derroche de recursos y se estima que se necesitan más o menos 31.700 millones de dólares de dónde va a sacar el país si en este momento no podemos conseguir el financiamiento necesario para cubrir los recursos que el Estado necesita para cerrar esta gestión al 31 de diciembre que estamos a menos de dos meses donde yo. Diputado, quería hacerle una consulta si cree que haya la difusión suficiente sobre estos temas como para poder convocar a un paro indefinido y por otro lado la población ha sido tan golpeada con esta pandemia que está tratando de recuperar su economía yo no sé qué tanto éxito y qué es lo que usted piensa con respecto a esta convocatoria qué tanto éxito puede tener cuando la gente vive del día a día Totalmente de acuerdo Sabemos que estamos saliendo empezando a salir de esta pandemia donde todos necesitamos trabajar todos necesitamos tratar o intentar devolver a la actividad normal económicamente para generar ingresos pero por otro lado también tenemos que pensar que si se aplican estas medidas prácticamente la sociedad entera va a estar sometida a las directrices del poder económico y político de parte del Estado cualquier iniciativa de un gremial de un transportista de una persona que tenga el interés de mejorar su nivel de vida su nivel de ingresos y que pueda y que no pueda tener digamos el sustento para demostrar sus ingresos puede ser sometida a este tipo de leyes pongamos un ejemplo una persona ex que ha trabajado durante muchísimos años que no es formal pero que ha logrado comprar su camioncito un micro con el que está haciendo servicio público no tiene el respaldo para mostrar las facturas de los repuestos de su vivienda del vehículo etcétera y si no tiene entonces la ley le va a caer en cibra y directamente puede quitarle o confiscarle sus bienes esa es la mayor preocupación que tenemos como oposición y entendemos sabemos que es muy muy delicado ir a un paro indefinido por los costos económicos y sociales que implica pero ante todo tenemos que considerar también que está de por medio la libertad la iniciativa privada las decisiones de las personas que necesitamos fuentes de trabajo recordemos que más o menos el 80% de nuestra economía es economía informal a nivel nacional en Tarija es mucho más y eso se percibe porque no hay alternativas las únicas fuentes de trabajo que tenemos básicamente formales en Tarija son la universidad un poco las empresas privadas el sector público que es gobernación la alcaldía que está en crisis y magisterio después no hay no tenemos una economía fuerte como la de Cochabamba como la de La Paz mismo con servicio y más aún como la de Santa Cruz entonces nuestros jóvenes el personal los recursos humanos que tienen capacidad de generar fuentes de trabajo generar ingresos está huyendo de Tarija tanto fuera de Tarija hacia el interior del país como también hacia el exterior aunque la situación en el exterior también es muy complicada entonces estamos viviendo momentos muy difíciles y lo que el país tiene que hacer es un giro ese giro que implica tratar seriamente el problema de la educación de la salud y la economía porque son estos tres pilares los que nos pueden permitir a nosotros cambiar nuestra imagen y pensar en un futuro donde podamos generar fuentes de trabajo dignas para la mayoría de los ciudadanos bueno gracias José Luis vamos a estar haciendo las entrevistas a todos los actores de toda la diversidad política y social que hay en el departamento hasta ver que pasa el día lunes donde se ha convocado a este paro gracias por tu presencia muchísimas gracias un placer y hasta cualquier momento Lilianito chao chao muchísimas gracias gracias